La última vuelta para los competidores, el Carafioca intenta imponerse el campeón argentino pero ya está el equipo nuevo, Manuel Ballero detrás, también está Núñez y está Coté veamos cómo definen estos seis, allí están, la última vuelta que se define, veremos allí vienen los competidores, entrando en la última recta, ahí va, ahí va, eso es allí viene Ballero en punta, veremos si Ballero sostiene o el Carafioca Núñez Ballero, el Carafioca Núñez, Coté y aquí termina Sillén también